Mañana Yagmi Minaya está precisamente en el retén policial de la avenida John F. Kennedy supervisando los operativos del toque de queda. También realizó un recorrido más temprano por algunos barrios de la capital. Yagmi, adelante. Buenas noches. Fin de verificar si las personas que están fuera de su casa cuentan con los permisos que otorgan las autoridades en casos especiales. Hay que destacar que durante esta tarde hicimos una panorámica en las principales avenidas y era notorio un flujo importante de vehículos transitando. Además, recorrimos diversos sectores de la capital como Los Guaricanos, Los Ríos, Herrera, entre otros. Y constatamos que desde ya crecen las expectativas por la reactivación de la economía. Este miércoles 20, en que ya inicia la primera de las cuatro fases de descalonada frente al coronavirus dispuestas por el gobierno. Las mismas tienen un periodo de 14 días para estudiar el comportamiento de la ciudadanía. También hablamos con motoconchistas que reciben sus ingresos del diario Vivir y estos nos expresaban su parecer ante el nuevo horario del toque de queda. Además, de una expectativa de cómo estará la economía, pues, a partir de mañana. Vamos a ver. Me levanto las seis y media, de seis y media a tres, como quien dice, porque para uno buscar los dominitos de uno, sí está uno bien, o sea, uno, o sea, por lo menos, se cuadra más o menos. Se puede guardar alguito de lo que no se podía guardar. Bueno, uno pica algo más, pero tú me entiendes, pero a las cinco uno no picaba nada, porque uno con eso se lo hace, tenía que irse para casa, pero ahora uno pica algo, ¿tú me entiendes? Hasta que se arregle la economía, porque imagínate. La Policía Nacional informó que 398 personas han sido arrestadas en este nuevo toque de queda, mientras que el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, indicó que ya son 13.223 personas las contagiadas por el COVID-19 y 441 personas fallecidas. Estos son los detalles. Yo vuelvo al estudio.